Hola mi gente, buenas tardes, como están? Aquí miren, enseñándoles un poco, miren que fuimos a agarrar camarón, solo que no pudimos grabar porque realmente no se podían estar ya era de noche y bueno, yo no tengo tanta experiencia para estar grabando así pero miren, aquí estamos, ve ya queremos meterlo a la a la frisia a miren estuvimos con varios hermanos de la iglesia y pudimos agarrar no agarramos mucho, tal vez como unas 80 libras o 90 pero pero nos dividimos aquí entre entre todos los que fuimos un poquito cada uno ahorita lo estamos metiendo aquí porque lo vamos a guardar lo vamos a meter por por bolsas ahí de 3 libras 4 libras vamos vamos a quemar también la basura agarramos también unos pescaditos cada rato también nos vamos a nos vamos a enfocar porque nos vamos a limpiar así es mi gente así es mi gente como han estado en mis sillones que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren de una manera muy especial que era que fuimos allá a Florida y no pude tomar videos allá en la Florida pero aquí estamos para la siguiente ocasión si Dios nos regala la vida vamos a llevar aquí a a Brian que nos vaya que nos va a dorar eso pero porque vamos a meter otra bolsa ahora ¿cuánto tiene cada bolsa? 5 libras 2 libras no 1 o 5 no 4 no 4 libras ¿no? está pasando buscando todo esta vamos tira ojalá que el agüita nos nos debe limpiarlas porque allá las tenemos en la hielera todavía allá tenemos en la hielera el pescado y nos deje el agua porque se quiere venir una tormentita ahorita no va a salir aquí se lo estamos grabando aquí adentro no tenemos filas ni nada de eso aquí estamos vamos a limpiar ¿cómo está saliendo? vamos a limpiar ya está saliendo aquí seguimos miren mi gente aquí seguimos venimos les enseñé lo que abre ahí papa fuimos a agarrar no agarramos una gran cantidad porque como les digo éramos varios también y usted sabe que cuando es así todos nos compartimos un poquito cada quien pero pero ya es algo ya para para engañar la tripa ya tenemos miren fue lo que fuimos a agarrar allá a Florida y aquí estamos como no tenemos ahorita aquí una pila como la llamamos nosotros pues aquí estamos traiendo agua de allá y y ya vamos a arreglar esto ay disculpen que se me aneje tanto pero aquí estamos miren yo creo que ya le llegó a Elisa ya lo que aquí estamos estamos llenando otra miren mi gente ahí estamos miren como se ve mi gente tiene ganas de de llover y ahorita vamos a empezar a limpiar solo necesito que se llenen los los casos de agua de un no sé como le llaman a esto nosotros le llamamos una olla le llaman otro para el tamales ahí todo ordenadito ahí estamos ahí estamos mi gente y enfocándole vean como está vean como está el chipilín vean como está se mira el chipilín ya ve como mantengo limpio se ve se ve hermoso y esta ven que ya también ya la estamos viendo si la arreglamos ahí están amarrados los pirulais porque a veces nos vienen a visitar y son bravos la mera verdad vean como se ve el chipilín lo vamos a ir a enfocar de cerca porque porque ya está grande ya pirulais es que este perro es bravo la mera verdad este perro si es bravo me consta este no respeta a veces es tremendo y ahora está el pirulais el blanco ok y aquí miren miren mi raza aquí andamos enfocándole el chipilín esto lo van a enfocar para los que están allá en Guatemala y piensan que allí no hay chipilín como que no va a haber chipilín miren para los que nos están viendo también acá como que me está floreando para la semilla allá tengo más ve miren que está floreando aquí voy a sacar la semilla porque muchos amigos quieren semilla entonces de aquí le damos ahí está mi gente y así está todo ahorita les vamos a enfocar donde vamos a estar arreglando el pescado el pescado